Para brillar y obtener ese éxito es conocerte de verdad y ver qué quieres tú por ti, no lo que te han dicho ni tus padres ni la sociedad, sino tú. Yo creo que el brillo a veces mana de forma natural y otras veces es el resultado de pulir algo con entusiasmo. Esto es importante porque, primero, nos damos cuenta de que las mujeres también hacemos cosas curiosas e importantes para la sociedad y, segundo, porque además volvemos a ser el referente, volvemos a tener este referente presente. Considero que no se le da a la mujer la relevancia que merece y siguen siendo prioritarios los campeonatos o las competiciones masculinas. Llevo ocho años investigando, investigando en informática y en lingüística. Tengo dislexia y, por fin, después de casi toda una vida, buscando la solución, por fin hemos desarrollado una aplicación social, detective, para detectar y para apoyar a la dislexia. Y está disponible en la web chesedislexia.org. Yo siempre digo, y es verdad, que el futuro se escribe con M de matemáticas. Todo lo que hacemos tiene que ver con matemáticas. Este vídeo se está grabando con tecnología digital que hacen las matemáticas y con M de mujeres. No nos podemos quedar atrás. Nos dimos cuenta que ni había mujeres en startups, ni había mujeres makers, ni había mujeres desarrolladoras ni programadoras. Así que decidimos empezar GIFSTEC, que es una iniciativa que, gracias al apoyo de la Embajada Americana, ya contamos con casi una comunidad de 400 niñas que han empezado a programar con Scratch, aprenden internet de las cosas con Little Bits, que pierdan el miedo a la tecnología y que aprendan a que la tecnología no es de chicos ni de chicas. Algo muy divertido es una oportunidad única, no solamente de encontrar empleo, sino de generar tu propia empresa. Somos reinas creadoras y podemos hacer grandes cosas. Gracias a todos.